Ahora sí la información de nuestro país para compartir las declaraciones del vicepresidente Amado Boudou en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Batalla de Tucumán. Es muy importante que entendamos que la Argentina es un proyecto colectivo, es un proyecto de 40 millones donde hay lugar para todos, pero es un proyecto en el cual nadie, nadie va a poder tener derechos por encima de los derechos del pueblo. Nadie va a poder tener leyes propias para llevar adelante sus intereses, porque hay un gobierno que defiende a los 40 millones y presta atención siempre a todas las cuestiones sectoriales, pero tienen claro que gobierna para 40 millones y sobre todo para aquellos que más necesidades tienen. Sepan que esto no va a parar mientras Cristina Fernández de Kirchner lidera este proyecto político. Por eso hoy aquí en Tucumán podemos todos juntos abrazarnos, mirarnos y saber que estamos construyendo esta Argentina, a los gobernadores de las provincias hermanas, los chicos de los colegios con las banderas, el pueblo con sus banderitas, con todo su fervor, que están agitando, todos juntos en la Argentina de los 40 millones. ¡Gracias! ¡Gracias!